El coronel Roger Martínez, comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio, entregó detalles de cómo avanzan las investigaciones en contra de un hombre quien al parecer sería el responsable de alterar el orden público la noche de este domingo en un sector del barrio Villarellis, cuando en un acto de intolerancia y con arma de fuego hirió a tres personas. Esta persona hiere a una mujer a la altura de la pierna y hiere a otra persona también en el cuello, huye del lugar y mediante la huida solicita el transporte a otra persona exigiéndole que lo transportara. Esta persona se negó y también le propina un impacto con arma de fuego a la altura del mentón y se logra la ubicación de este delincuente. El alto oficial descartó que el victimario tenga antecedentes judiciales y que este ya fue enviado a la cárcel por su posible accionar delictivo. Y se reúnen los elementos materiales probatorios suficientes y se articula con nuestra Fiscalía General de la Nación, nuestro CTI, se logra una orden de allanamiento y es allí donde en esa orden de allanamiento se capturan a cuatro personas donde presuntamente se encuentra este delincuente que causó estas lesiones, los cuales ya se encuentran en el centro carcelario. Martínez Verdugo recordó a la ciudadanía que las autoridades continúan en la búsqueda de alias Dani, alias Marihuana y Guarapo, estos tres hombres que han entorpecido según la policía la tranquilidad de la seguridad en el municipio. Que tienen orden de captura por el tráfico de estufefacientes, porte ilegal de armas y concierto para elinquir. Estos delitos están asociados o son delitos conexos al homicidio. Manifestamos y solicitamos a nuestra ciudadanía que por favor nos den información oportuna para lograr la ubicación y pronta captura a estos delincuentes que le están haciendo tanto daño a nuestra comunidad en Barranca Bermeja. La recompensa por más de cinco millones de pesos se mantiene para dar con el paradero de estos delincuentes. La policía actualmente centra sus acciones operativas en las comunas 1, 3 y 7 por ser los sectores donde más azota la delincuencia.